...sin rencores. Cuando era más joven a lo mejor me peleaba. No, ahora no. Llego, traigo el corazón lleno de sentimiento y de esperanza y sé que Dios y ustedes me van a ayudar. No tengo rencores para nadie. El que jugó para un lado jugó y el que jugó para otro jugó. Pero el primero que tiene que demostrar la grandeza en esta circunstancia es el intendente y yo la voy a demostrar todos los días mientras camine por las calles.